María de Buenos Aires Soy yo María tangón, María del alabal María noche, María pasión pacal María del amor, de Buenos Aires Soy yo Yo soy María de Buenos Aires Si en este barrio la gente pregunta ¿Quién soy? Pronto, muy bien Lo sabrán Las hembras que Me envidiarán Nada macho a mis pies Como un ratón En mi zaramba Decaer Yo soy María De Buenos Aires Soy la más bruja cantando y amante También Si el bandoneón me provoca Tía, 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 tía Te muerdo fuerte la boca Tía, tía, tía Tía, tía, tía Tía, 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 tía Tía, 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 tía Tía, 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 tía Y canto, canto Que nadie jamás cantó Y sueño, sueño Que nadie jamás soñó Porque el mañana es hoy Con el ayer de tu espé 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 Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María, canto, María, de la canal, María, noche, María, pasión fatal, María, del amor, de Buenos Aires, soy yo. Gracias. 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 Gracias.